Es que no puede ser que nadie te vio, que estabas aquí en la soledad Es que no puede ser que nadie se fijó, en tu inocencia y tu necesidad Se notaba que buscabas algo, algo más para tu ingenuidad Lo que de experiencia te llegara, es lo que pudiera darte yo Al parecer te daré un poco más, a lo mejor si soy yo, lo que tú necesitas Al parecer te daré un poco más, a lo mejor si soy yo, lo que tú necesitas Es que no puede ser que fácil llego, la oportunidad de descubrirte aquí Es que no puede ser lo hermosa que estás, que no puedo dejarte de admirar Te miraba bella y transparente, pero llena de curiosidad Y yo que no tengo buena suerte, me llegó la hora de enseñar Al parecer te daré un poco más, a lo mejor si soy yo, lo que tú necesitas Al parecer te daré un poco más, lo que tú necesitas ¿Cuál más? Me necesitas Tal cual, aquí estoy yo ¿Cuál más? Me necesitas Tal cual, aquí estoy yo Tú eres el hit, yo te quiero, te quiero como un hit, me ha llevado hasta donde más Me verás, pude verte como yo, te vi bien, desde luego que te vi para mí Tal cual te vi, luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí Al parecer te daré un poco más, a lo mejor si soy yo, lo que tú necesitas Al parecer te daré un poco más, a lo mejor si soy yo, lo que tú necesitas ¿Cuál más? Me necesitas Tal cual, aquí estoy yo ¿Cuál más? Me necesitas Tal cual, aquí estoy yo Tú eres el hit, yo te quiero, te quiero como un hit, me ha llevado hasta donde más Me verás, pude verte como yo, te vi bien, desde luego que te vi para mí Tal cual te vi, luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí Tú eres el hit, yo te quiero, te quiero como un hit, me ha llevado hasta donde más Me verás, pude verte como yo, te vi bien, desde luego que te vi para mí Tal cual te vi, luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí Tú eres el hit, yo te quiero, te quiero como un hit, me ha llevado hasta donde más Me verás, pude verte como yo, te vi bien, desde luego que te vi para mí Tal cual te vi, luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí Tú necesitas 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 Tú necesitas